Pará, guacho, bájate del carro Si vos querés yo te doy una mano Que mirá, de qué enreís Ve que no sabés cómo compartir Anda pa' atrás, anda pa' afuera Vamos a fumar a la esquina y a la vuelta Abracitos por la espalda y que no se den cuenta Que vos estás en mi lista de espera Ja, 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 qué risa que me da Si estoy inspirando, ando Inspirando, ando Ja, 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 qué risa que me da Si estoy inspirando, ando Inspirando, ando Qué letra tan superficial Veo que no está nada mal Seguí laburando un poquito más Y una amistad social te vas a ganar Qué felicidad Me vas a aceptar y me vas a probar Qué felicidad Me vas a dejar y te vas a mojar Tanto el contenido que pierde la sustancia Digo palabras lindas que no me alcanzan Esto no es rap ni tiene flow Son tres acordes saliendo al show Y es un look el camino del artista Vamos a anunzar la conquista Pero primero fuera tu impulso Ni lista, no te quiero cerca ni a la vista Nosotros no queremos ser tu desgracias La vida la vivimos de humildad y elegancia Lo que vamos forjando en nuestro propio destino A veces estamos como finos al lado del camino Espero que entiendan mi descargo Es un poco apurrita y las cosas que declaro Es que trato de ser un poco más figurativa Pero de repente se me viene lo contenidista Y qué felicidad Me vas a aceptar y te vas a mojar Qué felicidad Qué gracia me da Te vas a mojar Ja, ja, ja Qué risa que me da Si estoy inspirando Ando Inspirando Ando Ja, ja, ja Qué risa que me da Si estoy inspirando Ando Inspirando Ando Ja, ja, ja Qué risa que me da Si estoy inspirando Ando Inspirando a no